Los vastos cuerpos de agua que cubren nuestro planeta están llenos de curiosidades, pero en la rara ocasión en que esos niveles de agua bajan, se revelan algunas cosas realmente intrigantes, que a menudo ni siquiera sabíamos que estaban allí. Desde vestigios peculiares de civilizaciones antiguas hasta ciudades enteras perdidas, estos son algunos de los descubrimientos más misteriosos encontrados bajo cuerpos de agua secos. El Señor del Anillo Perdido Gaspar Clark, de 9 años, de Clipdown, Inglaterra, recibió un detector de metales para la Navidad de 2020. Estaba ansioso por probarlo. Entonces, cuando su ciudad natal trenó el lago local para su limpieza anual, Gaspar vio una oportunidad. Con su detector de metales en la mano, ayudó a barrer el lago vacío en busca de basura y, en su caso, tesoros. Entre la basura en el lecho del lago drenado, Gaspar descubrió un GoPro y tres anillos. Puede no parecer mucho, pero Gaspar estaba orgulloso de su captura y su madre decidió mostrarlo en Facebook. Fue entonces cuando las cosas se pusieron un poco locas. Increíblemente, luego de ver la publicación de Facebook, un hombre se adelantó para revelar que Gaspar había encontrado su anillo de bodas perdido. Andy Mitchell, quien perdió su anillo ocho meses antes mientras remaba en el lago, no podía creer lo que veía cuando vio la publicación de Facebook. Con el lago Clefton de casi 300 metros de largo, el descubrimiento de Gaspar fue extremadamente afortunado, y las posibilidades de que Andy apareciera en la publicación de Facebook eran aún menores. Aunque dudó que Gaspar estuviera tan emocionado por perder su tesoro cuando lo devolvió. Admitió que se sentía bien hacer feliz a alguien más. En este caso eran Andy y su esposa, quienes estaban increíblemente enojados al escuchar que su esposo había perdido su anillo de bodas. Supongo que hay dos lecciones que podemos sacar de esta historia. En primer lugar, tal vez comprar ese detector de metales que has estado mirando no es tan mala idea. Y en segundo lugar, si deseas conservar tu descubrimiento, probablemente no debes mostrarlo en redes sociales. Pero si quieres hacer tu propio descubrimiento instantáneo, presiona los botones de me gusta y suscribirte, para que puedas descubrir la pura carga madre del entretenimiento que comparto. Ahora volvamos a algunos descubrimientos misteriosos de cuerpos de agua secos. Ming oculto. En 2012, cuando los niveles de agua del lago Poyang, anteriormente el lago de agua dulce más grande de China, comenzaron a disminuir, se reveló algo que dejó a los lugareños sin palabras. En el lecho seco del lago estaban los restos de una larga estructura de granito con 1,100 curiosos agujeros a lo largo de su longitud. Las duras condiciones de sequía, que dejaron a la provincia china de Yangxi sin suficiente agua para pescar, desenterraron la extraña creación que recorrió unos 3 kilómetros a través del lecho del lago. Pero, ¿cuál fue esta construcción inusual? ¿Podría ser un intento fallido de construir la gran muralla china? Bueno, no, no del todo. El largo tramo de granito se identificó rápidamente como un puente antiguo. Pronto llegó a ser conocido entre los lugareños como el Puente de los Mil Ojos, llamado así por los 1,100 hoyos a lo largo de su costado. Pero, como resultó, había muchos más en este puente que solo unos pocos agujeros. Los investigadores pronto determinaron que, a pesar de haber estado oculto durante 400 años, el puente jugó un papel importante en la historia de la dinastía Ming. Construido en 1631 durante el reinado del último emperador Ming, Xu Zhoujian, el puente no solo sirvió como un enlace crucial entre las grandes ciudades y las aldeas de pescadores locales. Su ubicación también marca coincidentemente el lugar donde el primer emperador Ming logró la victoria sobre el clan Han, dando nacimiento a la dinastía Ming. No es exactamente una pasarela antigua, ¿cierto? Cuando se construyó el Puente de los Mil Ojos era considerado el puente más largo de China, pero a pesar de su excelencia no pudo resistir el poder del tiempo. A medida que las lluvias prolongadas en las temporadas húmedas de verano continuaron elevando los niveles de agua del lago, el puente desapareció lentamente en las profundidades. Ahora la sequía se han devuelto el puente al ojo público, y los visitantes viajan para ver la creación que se encuentra parcialmente restaurada entre el lobo y charcos poco profundos. ¿Pero qué piensas? ¿Realmente vale la pena el Puente de los Mil Ojos? ¿Por los miles de ojos que viajan para verlo? Ciudad de Basura Cuando piensas en un depósito de chatarra, probablemente no te imaginas los canales serenos que van a través de París. Pero en 2016, cuando el canal Saint-Martin, mejor conocido por los habitantes ricos que viven en sus alrededores, estaban siendo drenados para su limpieza. Un depósito de chatarra es exactamente lo que se reveló. Multitudes curiosas se reunieron en las pasarelas arqueadas para ver bien las rarezas que sobresalían del lodo de abajo. Y como pronto verás, era un verdadero tesoro de basura. Para drenar el canal, el agua se redirigió primero al río Sena, antes de que decenas de trabajadores atravesaran el lodo para rescatar y sacar los peces sobrantes. Entonces comenzó el verdadero trabajo. A medida que avanzaba la limpieza, todo tipo de artículos extraños y ridículos fueron extraídos del agua. Por supuesto, se encontraban cosas estándar que se podrían esperar. Botellas de cerveza, bicicletas cubiertas con cáscaras, entre otros. Pero algunos artículos más grandes se volvieron extraños. En poco tiempo, los equipos de limpieza se encontraron con ciclomotores, inodoros, colchones y bañeras de porcelana llenas que tuvieron que ser arrastradas con tractores. Tienes que preguntarte, ¿quién pensó que su bañera sería mejor en el fondo de un canal? Incluso había una cámara antigua y un viejo radiocassette, presumiblemente abandonados por personas ahora perdidas en la historia. Si bien cada uno de estos extraños objetos que habitan en los canales sin duda tenía una historia fascinante detrás de su presencia allí, la mayoría de ellos siguieron siendo un misterio para siempre. La Excalibur de la vida real En el verano de 2018, Saga Vanesek, de 8 años, se fue de vacaciones en familia al lago de Vidostern, en el sur de Suecia. Habiendo sido el verano más caluroso en 260 años, la evaporación había dejado el lago extremadamente poco profundo, permitiendo a Saga ir más lejos de lo que la gente normalmente podía. Mientras caminaba, tropezó con lo que pensó que era un palo, pero resultó ser algo mucho más espectacular. El objeto largo, torcido y cubierto de barro, rápidamente se reveló como una hoja oxidada unida a un mango. Saga rápidamente se dio cuenta de que había encontrado algo asombroso, una espada antigua genuina. Cuando Saga compartió su hallazgo con su padre, inmediatamente se puso en contacto con su museo local. Y pronto se estableció que la espada tenía más de 1.500 años, lo que significaba que en realidad es anterior a los vikingos. Al ser la primera de su tipo que se haya encontrado en Suecia, los expertos se preguntaron a quién podría haber pertenecido la espada. ¿Algún viejo marinero desafortunado se cayó por la borda o atravesó el hielo durante una caminata invernal? ¿O fue enterrado por un noble rico en algún lugar del lago con sus posesiones más preciadas? Cualquiera de las dos teorías podría ser cierta, ya que cuando el museo llevó a cabo más excavaciones, se encontraron un valioso broche del siglo III en la misma área. Si bien es probable que se revele más información a medida que se realicen más excavaciones, la gente ha comenzado a llamar en broma a Saga como el actual rey Arturo de Suecia. ¿Por qué? Bueno, en variaciones de la leyenda del rey Arturo, el valiente héroe recibe la poderosa espada Excalibur de la Dama del Lago. Obviamente esta vez no hubo una dama mística involucrada y Saga realmente no será coronada en el corto plazo. ¿Pero quién necesita una corona cuando se ha encontrado la Excalibur de la vida real? Gigantes enterrados No todos los descubrimientos hechos bajo cuerpos de agua seco son tan fáciles de manejar como una espada. Los ciudadanos de Arasina Kerr, un pueblo cerca de la ciudad de Missouri en India, descubrieron algo enorme en 2019. En un esfuerzo conjunto, los aldeanos desenterraron dos enormes estatuas de arenisca, enterradas cara a cara debajo del lecho de un agua seco. Las misteriosas creaciones en forma de toro pronto se identificaron como tallas de Nandi, el toro sagrado guardián del hinduismo. Las estatuas generalmente se encuentran frente a la deidad hindú Shiva en los templos indios, por lo que encontrarlas enterradas bajo un lago seco fue ciertamente inusual, pero no tan imposible como parece inicialmente. Según los expertos locales, el lago seco fue en realidad el sitio de un templo sagrado de Shiva desde el siglo XVI después de Cristo, hasta principios del siglo XX. En ese periodo se cree que muchas personas viajaron para verlo, incluido Maharaya J.H. Amarajendra Wadir, el gobernante del estado de Missouri, para ese entonces en la década de 1940. Solo que, cuando llegó, encontró el templo sumergido en aguas que crecían gradualmente. Se dice que Maharaya pasó semanas tratando de recuperar las estatuas de Nandi y otros restos del templo antes de que finalmente se rindiera y se hundiera, dejando sus oraciones con el templo submarino y sus guardianes. Si bien nunca se registró la causa de la inmersión del templo, con el paso de los años, ya sea a través de la subida de las aguas, el hundimiento en el barro, o posiblemente incluso el entierro intencional, el templo y sus estatuas desaparecieron bajo el agua. Dicho esto, los aldeanos ocasionalmente vieron las cabezas de los Nandi sobresaliendo en los años más secos, donde el nivel del agua descendía. Pero solo fue después de un verano particularmente agotador que el lago se secó por completo, y algunos residentes curiosos decidieron cavar un poco más profundo. Por ahora, ambos Nandi permanecen bajo tierra ya que los arqueólogos planean el siguiente paso para su investigación y conservación. Con suerte no se rinden y se van como lo hizo Maharaya. Convertido en piedra El lago Natrón de Tanzania es un lugar verdaderamente de otro mundo. Su agua increíblemente alcalina produce algunos efectos que son intrigantes y un poco perturbadores. Podría decirse que el más extraño de estos efectos son los animales cenicientos y mumificados que bordean las orillas del lago. A primera vista puedes pensar que la propia medusa había visitado el lago, pero en realidad está sucediendo algo igualmente extraño. Dado que el agua fluye hacia el lago pero solo se escapa por evaporación, los altos niveles de sal tienden a acumularse en el agua del lago. Estas condiciones extremas hacen que sea casi imposible para la mayoría de los animales vivir. Y debido a esto es el hogar de una única especie de pez, algunos flamencos y las algas de las que se alimentan. Cualquier otra criatura que intente hacer del lago su hogar tiende a sufrir el mismo terrible destino, se convierte en piedra. O al menos, eso es lo que parece. En realidad los animales muertos que caen al agua quedan fantásticamente preservados por las sales que se filtran en su carne. A medida que el agua se evapora en los calurosos meses de verano, los restos revelados se recubren con otra capa de sal que los deja como estatuas blancas esparcidas por los bancos carmesí. Y en cuanto a ese extraño tono carmesí del lago, esto se debe a la presencia de Calo Arcaea, un tipo especial de microorganismo de pigmentación roja que florece en agua extremadamente salada. En conjunto con el agua que parece ensangrentada y animales convertidos en piedra, todo el lago parece sacado de una guerra mítica. Pero no me impedirá visitarlo. ¿Irías? Házmelo saber abajo en los comentarios. La ciudad perdida del desierto Todos hemos oído hablar de Atlantis, la antigua ciudad hundida. Lamentablemente nadie ha encontrado ninguna prueba abrumadora de que realmente existiera todavía. Pero eso no significa que no haya otras ciudades reales con historias similares. Un lugar particularmente intrigante de este tipo se puede encontrar en el Mar de Aral, entre Kazachistán y Uzbekistán, o lo que queda de él. Verás, el Mar de Aral se secó casi por completo en las décadas posteriores, a principios de la década de 1960, cuando los planes de gobierno soviético desviaron los principales ríos que lo alimentaban para irrigar el desierto circundante para la producción de algodón. Con un área de más del doble del tamaño de Bélgica que finalmente se convirtió en un desierto seco, era casi inevitable que algo fascinante apareciera tarde o temprano. Y vaya, sí que lo hizo. En 2001, cuando los arqueólogos estaban rastreando el páramo seco, se encontraron con algo que al principio pensaron que no era más que un montón de ruinas secas. Pero pronto resultó ser un asentamiento perdido del siglo XIV. El sitio, ahora conocido como Aral Azar, fue una vez una comunidad bulliciosa cuya economía prosperó gracias al comercio de la Ruta de la Seda. La presencia de otros sitios similares sugiere que el área del Aral Azar incluso pudo haber sido parte de una ciudad más amplia y expansiva. Sin embargo, las pistas que dejaron los habitantes del asentamiento contaron una historia extraña y trágica. Varios artículos para el hogar como piedras de molino y vasijas de cerámica se habían dejado en su lugar aparentemente abandonados a toda prisa. La razón de esto, aunque incierta, probablemente se debió a un aumento repentino y natural del nivel del agua del mar de Aral en ese momento, que pudo haber ocurrido demasiado rápido para permitir que la gente escapara adecuadamente. Pero hubo algo más que un trastorno trágico que hizo de Aral Azar un descubrimiento tan fascinante. Aparte de las ruinas de la ciudad, los arqueólogos también encontraron restos de campos de arroz y una vasija con herramientas agrícolas. Si bien esos pueden no parecer los hallazgos más inusuales, en realidad son bastante desconcertantes. ¿Por qué? Bueno, anteriormente se pensaba que la población de Asia Central del siglo XIV llevaba un estilo de vida mayoritariamente nómada. Y se pensaba que su único tipo de agricultura era la cría de ganado. Pero el descubrimiento tanto de la tierra cultivada como de las herramientas para cuidarla ahora está obligando a los arqueólogos a reevaluar su comprensión de la historia de Asia Central. Y todo debido a los locos soviéticos que convirtieron un mar en un desierto. Meteorito en el lago En 2015, investigadores australianos recuperaron algo increíble de un área seca que estaba inminentemente a punto de cubrirse con agua. Los investigadores se encontraron en una carrera contra reloj después de que cámaras de observación estelares ubicadas en el desierto central de Australia capturaran la emocionante vista de un meteorito cayendo del cielo. El lago comenzó como un rayo verdoso de luz ardiendo a través de la atmósfera y después de 6 segundos de volar por el aire se estrelló en medio del lago Eiri. El lago está casi completamente vacío por la mayor parte del año ya que el calor del desierto evapora su agua. Sin embargo, cuando el meteorito aterrizó las fuertes lluvias estaban llenando rápidamente la vasta cuenca del lago y los niveles de agua en rápido aumento amenazaban con tragarse el meteorito lo que lo habría hecho casi imposible de encontrar. Un equipo de la Universidad de Cotting trabajó incansablemente para encontrarlo reduciendo el área posible utilizando datos de las cámaras pero finalmente lo descubrieron. El líder del equipo y geólogo planetario, el profesor Phil Band cavó a mano el meteorito de un agujero profundo de una sección remota del lecho del lago antes de que el agua pudiera sumergirlo. La recuperación permitió a los investigadores determinar de qué asteroide padre podría provenir y vino realmente de muy lejos. Se cree que el meteorito que data de más de 4.500 millones de años posiblemente incluso más antiguo que la Tierra se originó en un asteroide mucho más grande entre Marte y Júpiter. Claro, son estadísticas impresionantes pero lo que hace que este hallazgo sea aún más sorprendente es el hecho de que pocas horas después de su descubrimiento toda el área se hundió. Estamos hablando de estar en el lugar correcto en el momento indicado. Stonehenge Submarino En 2019 una sequía expuso una extraña disposición de rocas debajo de un lago artificial en el O.S. de España pero no eran rocas viejas estaba claro que estos no habían caído en el lugar por accidente claramente habían sido colocados por manos humanas consta de unas 150 piedras erguidas meticulosamente dispuestas alrededor de un óvalo central la estructura pronto fue apodada el Stonehenge Español sorprendentemente las investigaciones indican que el monumento oficialmente conocido como el Dolmen de Guadalperal tiene más de 7.000 años si bien sabemos poco sobre quién fue el responsable del sitio se cree que las piedras formaron alguna vez parte de una estructura cerrada con una gran tapa de piedra que formaba un techo y posiblemente se usó como una tumba un lugar de comercio o un área ritual sagrada pero la pregunta es ¿cómo terminó un sitio histórico tan claramente significativo en medio de un lago? bueno, por extraño que parezca no es la primera vez que la gente descubre el Stonehenge Español en realidad la estructura ya había sido excavada en la década de 1920 por un arqueólogo alemán pero la construcción de un lago artificial en la zona se autorizó independientemente en 1963 y la estructura se sumergió posteriormente durante casi 60 años en el momento de su construcción el lago se consideró más importante que las ruinas ya que sería el hogar de una represa hidroeléctrica que continúa generando electricidad hasta el día de hoy ¿pero qué piensas? ¿debería un sitio antiguo sagrado haber sido una razón suficiente para detener la construcción de una presa en el área? házmelo saber abajo en los comentarios Lago Esqueleto durante el invierno el lago Rupkant en las montañas del Himalaya es un paraíso para los patinadores sobre hielo pero cuando sale el sol en verano también lo hace algo bastante aterrador no, no es el gran yeti en persona pero es casi tan desconcertante cada verano cientos de esqueletos flotan en la superficie del lago que han quedado atrapados en el hielo durante el resto del año esto hace que el lago no solo sea popular entre los turistas sino también entre los investigadores sedientos de conocimiento que quieren llegar al fondo de las cosas si bien los orígenes de los esqueletos no están claros una teoría de larga data sugirió que todas las víctimas murieron simultáneamente en un evento catastrófico hace más de mil años sin embargo un análisis genético reciente sugiere que muchos de los restos no son en realidad del mismo periodo del tiempo sino que se acumularon allí a lo largo de todo un milenio solo 15 de los esqueletos compartían similitudes genéticas asociadas con los asiáticos del sur del siglo IX mientras que el resto apuntaba a grupos genéticos de más de mil años después curiosamente los investigadores encontraron que 14 de los esqueletos poseían ascendencia mediterránea oriental lo que significa que los fallecidos por razones desconocidas habían viajado desde algún lugar como Grecia o el Líbano hasta el Himalaya teniendo en cuenta que probablemente no estaban de vacaciones para esquiar es bastante desconcertante ¿no? bueno, eso no es todo 5 de las muestras esqueléticas mostraron fracturas de comprensión peculiar y sin curar que los investigadores han sugerido que pueden haber sido causados por granizos gigantes durante algún tipo de tormenta asesina por extraño que sea solo explicaría una pequeña fracción de los restos encontrados en el lago dejando el resto abierto a la especulación algunos de los restos podrían haber sido migrantes que buscaban nuevos lugares para establecerse o incluso pueden ser los cuerpos de los ya muertos llevados al lugar pacífico para un entierro sagrado o tal vez fueron exploradores desafortunados impulsados por el deseo de ver una cadena montañosa espectacular asesinados por su propia curiosidad o descuido por ahora la respuesta permanece envuelta en un misterio Máscara de bronce divina a unos 200 metros por debajo del nivel del mar el mar de Galilea de Israel es el lago de agua dulce más bajo del mundo pero a pesar de que es alimentado por el río Jordan las crecientes condiciones de sequía de Israel están provocando que el lago se encoja continuamente pero como hemos visto donde los lagos se secan los arqueólogos tienden a dejar sus palas afortunadamente a menudo se ha demostrado que tienen razón al hacerlo en 2015 una excavación arqueológica en las cercanías del mar de Galilea desenterró una antigua Máscara de bronce grande ligeramente espeluznante la Máscara se encontró en las afueras de los límites de la antigua ciudad grecorromana de Egipos y su propósito inicialmente dejó perplejos a los expertos sin embargo una vez que la Máscara se había pulido un poco eliminando lo que resultó ser alrededor de dos mil años de suciedad los expertos en dioses griegos antiguos se dieron cuenta rápidamente de a quién representaba la Máscara resultó que la Máscara con sus dos cuernos pequeños orejas puntiagudas y barba tenía la semejanza de la deidad Pan mitad hombre y mitad cabra en la mitología griega antigua Pan es el dios de la música y la naturaleza y a menudo es asociada con la casa y los pastizales dadas estas asociaciones es probable que la Máscara se haya dejado allí después de algún tipo de ceremonia o posiblemente como muestra de suerte para asegurar una buena cosecha se sabe que los que adoran a Pan lo hacían a través de todo desde beber y sacrificarse hasta rituales que implicaban todo tipo de comportamiento travieso si es que me entiendes esto significa con toda posibilidad que esa Máscara bueno digamos ha visto algunas cosas locas aún así sin duda sería un gran tema de conversación en tu próxima fiesta o ritual Estatuas sin cabeza Tan extraño como debe haber sido para los exploradores de la Máscara de Pan descubrir una cabeza de metal mirándolos en la tierra podría ser tan extraño como encontrar una estatua intacta sin cabeza eso es exactamente lo que sucedió en Lopburi, Tailandia en 2019 cuando surgió un templo budista de 150 años luego de pasar 20 años bajo el agua el templo al igual que el pueblo que lo rodea quedó completamente sumergido en 1999 cuando se construyó una presa a su alrededor más de 500 casas fueron demolidas durante la construcción pero debido a que el templo se consideraba sagrado permaneció intacto y se dejó que existiera en su nuevo hogar acuático cuando reapareció repentinamente después de una grave sequía en 2019 miles de turistas vinieron a rezar y a colocar flores pero se sorprendieron al descubrir que faltaba una pieza central la cabeza de la estatua central de Buda de 4 metros descansando en la arena con la cabeza probablemente rota en algún lugar durante los 20 años que pasó sumergida los arqueólogos han sugerido lamentablemente que posiblemente sea demasiado tarde para encontrarla ahora ya sea que haya sido erosionada en pequeños pedazos por corrientes de agua o robada por un pez con una inclinación por el vandalismo es posible que se desconozca su estado actual y su paradero seguro es algo trágico pero todos conocemos a un tal Pam que por casualidad está buscando su cuerpo dejando a un lado las bromas el templo alguna vez sirvió como un lugar de reunión popular para la gente de la comunidad desde la celebración de ceremonias religiosas hasta lugares de reunión informales el templo Wat Nong Bua Jai tiene un lugar especial en muchos corazones lo que significa que su resurgimiento incluso sin cabeza fue recibido calurosamente pero desafortunadamente con la sequía disminuyendo es probable que el templo regrese pronto bajo el agua dicho esto es posible que no se pierda toda esperanza porque como hemos visto a lo largo de este video cuando algo se hunde a menudo puede volver a reaparecer ¿alguna vez has hecho un descubrimiento misterioso bajo una masa de agua seca? comparte con nosotros tu respuesta si te sorprendió toda esta información házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte muchas gracias por ver y suscríbete a sorprendente y suscríbete